Bailando amontonados, pareciera que para estos jóvenes en una fiesta en Chicago durante el fin de semana, la pandemia no existe. Lo mismo en este vuelo completamente lleno de Nueva York a Charlotte. Tras casi dos meses de encierro, el desgaste empieza a notarse. Como que necesito contacto con la gente, salir, agarrar un poco de sol, aire, lo que sea, pero últimamente no me he sentido muy feliz, la verdad. Los expertos lo llaman fatiga de cuarentena. Ya estoy harta, no de más. Las multitudes en las playas de California este fin de semana son evidencia. Trabajando de casa, cansados, con los niños, ya era tiempo de salir para afuera. Investigadores de la Universidad de Maryland monitorean la ubicación de más de 100 millones de celulares. Y por primera vez desde que las autoridades ordenaron quedarse en casa a mediados de marzo, han notado una disminución en el número de personas en confinamiento. Su índice de distanciamiento social sostuvo una reducción del 3%. Estar encerrado no está ayudando de nada, la gente se está volviendo loca. El índice varía de estado a estado, pero el sureste del país es donde más movilidad se ha registrado. Luisiana y Carolina del Norte encabezan la lista con la mayor disminución en distanciamiento social. Si va a salir de casa, la recomendación es que no se aleje mucho de su hogar, permanezca a seis pies de distancia de los demás y sobre todo que evite lugares muy concurridos. De continuar la tendencia, la preocupación por una segunda ola de contagios aumenta. Cuando el virus tiene esa oportunidad de brincar de una persona a otra, van a aumentar los casos y por eso vamos a ver que va a subir de nuevo. Porque aunque muchos bajen la guardia, la batalla contra el COVID-19 aún no termina. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.